Que bonito, delfín de la cruz, duplas buitrón, con más cariño Cuando partí de mi tierra linda, te pregunté si tú me amabas Llorando triste, tú me prometiste, te esperaré de tu pronto retorno Al regresar a mi tierra linda, te encontré en brazos ajeno No cumpliste con tus promesas, dime mujer por qué me olvidaste ¿Por qué me olvidaste, luego de tus falsas promesas? Mala, mentirosa Cuando partí de mi tierra linda, te pregunté si tú me amabas Llorando triste, tú me prometiste, te esperaré de tu pronto retorno Al regresar a mi tierra linda, te encontré en brazos ajeno No cumpliste con tus promesas, dime mujer por qué me olvidaste ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si te olvidaste de mi amor? Yo sufriré, tú regirás, en brazos te encontré un amor ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si te olvidaste de mi amor? Yo sufriré, tú regirás, en brazos te encontré un amor A bailar en hornillos Con la familia Alarcón Oli, Demetrio Herfilia Liberata Hiliotolores Compromujer Es A bailar en hornos Gracias.